Aspirina, analgésico, antiinflamatorio y antipirético utilizado para tratar el dolor y la inflamación. También se utiliza para prevenir los ataques cardíacos y los accidentes cerebrovasculares. La aspirina es un medicamento analgésico, antiinflamatorio y antipirético que se utiliza para aliviar el dolor, reducir la inflamación y bajar la fiebre. Actúa bloqueando la producción de prostaglandinas, que son sustancias en el cuerpo que causan dolor, inflamación y fiebre en respuesta a una lesión o infección. Además, la aspirina también tiene propiedades anticoagulantes, lo que significa que puede ayudar a prevenir la formación de coágulos sanguíneos en el cuerpo. El doctor Félix Hoffmann en 1897 Alemania sintetizó el ácido acetilsalicílico ASA en forma pura y estable, el cual se convirtió en la sustancia activa de aspirina. Aspirina se registra en Berlín. Un año después se patenta en Estados Unidos. Se lanza en forma de polvo. 500 miligramos de polvo se pesa y se vende a los clientes en pequeñas bolsas de papel. Un año después, Bayer lanza el analgésico en su forma clásica de tabletas. Se usa comúnmente para tratar dolores de cabeza, dolores musculares, artritis, dolor menstrual, dolor de espalda y otros tipos de dolor. Así como para prevenir enfermedades cardiovasculares en personas con alto riesgo.